Amores El compás En sus bellas manos Allá arriba, amores 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 Amores, dudas, sin felicidad Nada te hice yo lo mismo que tú Cuando te fuiste, volví a ver la luz Otra vez, otra vez Vivo en paz, vivo en paz Amén Vivo en paz No estás conmigo, yo me he cundido Por eso ahora me he cundido muy bien en paz ¿Quién está cantando? 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 Soy sensible, la herida del amor Jamás este amor, un aire de mundo Yo, yo no Yo no Yo no, yo no ¿Tengo que ser el Cristo? ¿Tengo que ser el continente? ¿Tengo que ser el que yo? Yo no, yo no Yo no, yo no, yo no 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 Y yo no Unz� con Emki